¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 . ... ... ... ... ... ... con programas de diseñadores de grafes y en nipia, de las edificaciones de 5 años, 6 primeras, antes de la escuela de edificaciones, donde, pero, no trabajamos en grafía o trabajamos solo, como dijimos antes, con las esquemas y las grafías, no trabajamos en el óptico-κινητικón, y la desarrollo del lexilogio y la sostenibilidad de la vida. ¿Puedes decir cómo se dice el programa y cuánto es la suficientía? Súñez, son tres meses las programas y la suficientía es una vez en 15 meses, adiúve dos veces, al mes, en el mes de la suficientía, y la edición es es prácticamente 2,5-3 horas cada vez. ¿Mésar de toda esta dirección puede usted estará en un caso, ¿cápios de entrenamiento deдуva o 스�ancia? Sí, sí, además, sí, 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 sí. No, 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 no. Esos sueños de entrenamiento, es prácticamente dos, sí, 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 sí. ¿Empiense, sí, 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 sí. Esto es lo talento, no se muere muy alto y no se muere nada. Se muere más, es lo que nos muere la fotografía y su posibilidad, más que la grabación de sus expresión. Sí, hay niños que tienen muy grande talento y pueden darles y escribir sus historias. Y son niños que escriben sus historias y más, que son ellos que escriben sus historias. Y son los que tienen muy raro. Estas las personas, estas talentas, como todas las personas, para más, pero más, están los talentos. La ONU está en el lugar que los estudiantes de los estudios seifiables de la comunidad de la UNED y de los estudios de los estudios de la UNED y de la UNED. En el lugar donde se sienten, intentó en general, suempiabilidad de los estudios de la UNED y de la UNED y de las estudiantes de la UNED. pero se cambia lo tanto para acompañar a la programación. En la edición está la misma, pero al aire, tiene que cambiar con la edición. Es decir, en la edición de la edición de la edición. Luego se trabaja en primera edición, en primera edición, en tercera edición, como en tercera edición y en otra edición edición, que Importantiza la edición, la edición, con primera edición, que se conoce la edición de la edición. la que trabaja en estos momentos. Los edificios, los edificios, las preguntas no tienen que entender. Sí, claro. Y es que hemos visto que había muchos temas de este tipo, que hayan tomados en esta parte. Porque los edificios eran que no es el lugar que no se no se, que no era una era, y que era una era que no era una era, que había un lugar de representación, que se acercan, que se aceran, 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 que no es aceran. y no se puede tener que quedarse. Entonces, el hereditismo, que les enseñaron, para que no se sienten la atención para que no se sienten en el tiempo en el momento. Los padres que se sienten en la ley, ¿por qué pueden estar en la ley? ¿Pueden estar en la ley? Los padres que se sienten en la ley, no, no, ya le dices, quizás, 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 moment ребята findet, tal vez más, gracias a J ஒ. de la ley de la ley y de la ley ¿Modere una dificultad de dificultad de uso? Sí, puede una dificultad de dificultad. No se olvidar que la dislección es estiriza principalmente en la anaglación. Así que, bien es que es que sean ciertos sectores deficientes, para que puedan hacer una solución, y ver por qué se puede ayudar a la dificultad y cómo puede ayudar a tolo. ¿La hipersista puede ayudar a la dificultad de uso? Sí, 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 sí 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 Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí